Sí, bueno, en realidad cumple varios requisitos para varios delitos, pero ya no solo omisión de socorro, es que en realidad es responsable de sus hijos, con lo cual no debería haberlos abandonado en ningún momento. Para mí esto entra dentro de un homicidio. Y te diría imprudente. ¿Imprudente? Bueno, imprudente porque no sabes lo que va a pasar. No, perdona, has tenido un accidente, dejas a unos menores, sabes que puede pasarles algo o no sabes si les puede pasar algo. Para mí concurre dolo en ese sentido, con lo cual yo lo vería dentro de un homicidio y le metería con dolo unos 15 años. En el caso de ser imprudente serían solo 4 años. Para mí no hay imprudencia ninguna. ¿Homicidio con dolo eventual es lo que crees que se podría enfrentar? Sí, es conocedor totalmente de que han tenido un accidente, de que él estaba actuando bajo la influencia de abuso de lo que fuera. Además, era conocedor de que estaba disfrutando de un permiso, con lo cual no tenía que estar tomando ese tipo de sustancias, porque luego a la vuelta a la entrada en prisión, iban a tomarle pruebas a ver si habían tomado algún tipo de sustancias. Así que trata de ocultar encima todo eso. Hay una serie de delitos tremendos, pero yo no veo una imprudencia, yo veo un homicidio doloso.